El repudio por la agresión contra la actriz colombiana Aileen Moreno, quien acusó de la golpiza a su novio el actor Alejandro García. El hombre publicó en redes sociales audios y videos de una discusión en pareja y Aileen anunció que no se referirá más al asunto en los medios de comunicación. Fui totalmente golpeada por él, me jaló del pelo. A través de una carta la actriz Aileen Moreno agradeció el apoyo recibió tras denunciar la golpiza de la que fue víctima y aseguró que por ahora prefiere no dar más declaraciones sobre el tema. La actriz dijo que mantendrá distancia para recuperarse física y psicológicamente. Necesito tomar fuerzas nuevamente para seguir abanderando esta causa de apoyar a más mujeres víctimas que no han denunciado a sus agresores. Por su parte Alejandro García reveló a través de sus redes sociales videos y audios de discusiones de la pareja y aseguró que su exnovia ha omitido información. Y es que ante este escándalo de esta agresión, la verdad muy fuerte, Johanna, lo que se ha descatado es una nueva campaña, de una campaña que tiene un nombre muy especial, ni una más. Usted ha visto las imágenes y todo lo que significa. Esto, Hassan, se ha convertido en un revuelo en redes sociales, ni una más. Y a esta campaña, Hassan, se han sumado cantantes, actores, periodistas y políticos en las redes sociales que repudian el maltrato. Venga de donde venga, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Es un problema que no solo afecta a los famosos. Andrea. No solo a los famosos, es un mal que golpea a toda la sociedad. Las cifras de medicina legal son alarmantes. Este año han sido reportados los casos de 24 mil mujeres por distintos tipos de agresión. Es decir, en promedio, tres mujeres son agredidas en Colombia cada hora. En la mayoría de casos, la pareja es el responsable. Y esta imagen se convirtió en el símbolo del rechazo a cualquier tipo de agresión. En la mayoría de casos, la pareja es el responsable. En la mayoría de casos, la pareja es el responsable. Y esta imagen se convirtió en la mayoría de casos, el Panama City. Y esta imagen se convirtió en una situación de las tomas que solo afecta a una especie de agresión.